Bien, y después de los disturbios que se registraron hace dos días en el centro de la ciudad, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró a través de un trino que por lo menos 9 mil millones de pesos se han invertido por parte del distrito entre la comunidad Embera en Bogotá. ¿Cómo se han entregado estos recursos y en cuánto tiempo? Juan David Ocampo nos entrega la información. Adelante. Sí, Aníbal, efectivamente son dos años exactamente en los cuales se ha entregado este dinero a la comunidad Embera. ¿En qué se ha invertido? Exactamente, vamos a verlo aquí en pantalla. Aquí está, 9 mil millones de pesos, como bien les decía a ustedes, en dos años. Albergues, atención humanitaria, servicios de salud, educación y alimentación. Detallado, vamos a ver la siguiente gráfica. ¿En qué puntos específicos? Sostenimiento, alimentación, suministro de agua, luz, gas natural, elementos de aseo. También, en educación, veamos la siguiente gráfica que también se ha invertido estos dineros. Por lo menos 267 estudiantes Embera se encuentran en este momento en el Colegio Restrepo Milán. Vamos a ver la siguiente gráfica que también se ha invertido. En salud, cuatro jornadas de salud hasta el momento. 354 atenciones a toda la comunidad. Y por último, veamos la siguiente gráfica. En infraestructura, 66 millones de pesos en mantenimiento de esta infraestructura. Y 88 millones en servicios públicos. Son varias las entidades, las cuales se encuentran aportando. El ICBF es una de ellas también. Según la Secretaría de Gobierno, en la comunidad de Embera, en Bogotá, han sido invertidos por lo menos 9 mil millones de pesos. Esto, en los últimos dos años. Son varias las entidades, las cuales intervienen en el bienestar de la comunidad. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar afirma que sus ayudas han sido constantes. Hemos realizado 472 verificaciones de derechos que nos han llevado a medidas de protección y aperturas de procesos para 82 niños. Los niños también han sido atendidos por parte de la entidad, quien afirma que se han entregado más de mil kilos de bienestarina. Hemos logrado vincular a nuestros servicios de protección y atención integral a la primera infancia a 79 niños en el CDI de Atención Diferencial de la población Embera, que funciona en el centro de Bogotá. Actualmente hay diálogo entre la comunidad de Embera con el gobierno nacional y distrital, con el fin de que retornen a sus territorios de manera pacífica. Además de esto, se está analizando si se abre otro inmueble para superar el hacinamiento en La Rioja. Gracias. Gracias. Gracias.